Hola, soy la doctora Julia Vázquez, médico veterinario del Programa de Salud Ambiental, que estamos a cargo en la Municipalidad de implementar la Ley 21.020, la Ley Cholito. Hoy día nos encontramos en realidad en nuestra unidad donde trabajamos muy contentos porque hemos tenido muy buena recepción de la gente respecto a cumplir con la ley. Ya tenemos claro que desde el 12 de febrero ha terminado el plazo para que todas las mascotas estén inscritas. Por tanto, hoy día la ley debe aplicarse desde el 12 de febrero. En nuestra Municipalidad, gracias a la gestión del alcalde, hemos tenido la extensión de este plazo en tres meses más, donde se va a poder abarcar toda la comuna con operativos de implantes de microchip y de registro de su mascota. El proceso de este inicio de año ha sido muy bueno, en donde ya llevamos 1.200 animales registrados con su licencia al día. En tanto, la gente está muy interesada en registrar todas sus mascotas. Además, debemos considerar que hemos realizado ya 10 operativos en el inicio del mes de febrero, en donde llevamos 500 microchips implantados y con la nueva extensión del programa, debemos abarcar entre 2.000 a 5.000 microchips más puestos en nuestra comuna. Otra cosa importante es que no solo el microchip es la forma de registrar nuestra mascota. Además, tenemos la opción de que sea con un dispositivo externo, que es una medalla. Y ese sistema también puede ser otorgado a través de un documento firmado por el médico veterinario que se está dando en nuestra unidad. Facilitando así a los animales que están enfermos con alguna patología crónica, como diabetes mellitus, ¿cierto?, o a los animales muy viejos, que sea en forma externa, sin mayor trauma, en realidad, la inscripción a la ley. Nosotros hemos querido abarcar, en realidad, los diferentes sectores de la comuna que están alejados de nuestro centro, más que nada. Por tanto, ya estuvimos en la plaza de Santa Rosa de Chena, en la Cristal Chile. Importante es que vamos a estar en distintos puntos de la comuna y deben informarse a través de las redes sociales para que puedan acudir allá. La invitación es desde el alcalde, que puedan asistir, porque van a ser atendidas todas las mascotas y, además, las dudas van a ser resueltas. Pero para quienes aún no han implementado el chip, nuestra municipalidad extenderá por tres meses la colocación gratuita de estos implantes. En nuestras redes sociales entregaremos el calendario de los diferentes operativos. Recorreremos toda la comuna para que tú tengas la oportunidad de cumplir con la ley. El proceso de inscripción tiene cinco pasos muy básicos. Primero, que la mascota venga a nosotros, acuda y se le implante el microchip. Segundo paso, el médico veterinario entrega un certificado en donde está la existencia del microchip y reconoce a la mascota con la serie que el microchip le ha dado. Tercer paso, debe tener la clave única del registro civil, que es para cada individuo reservada. Y con esta clave puede ingresar a la página del registro de mascota.cl, en donde va a solicitar dos documentos este proceso. Primero, solicita el certificado de microchip que ha dado el médico veterinario firmado y timbrado por él y además una declaración simple del dueño que va a acreditar su autoría, su propiedad. Estos dos documentos se suben con los datos del animal y los datos del dueño a la página del registro nacional de mascotas. Y posterior a eso, él dice enviar y lo recepciona la municipalidad de Padre Hurtado. Acá en la municipalidad tenemos administrativos que van a recibir la solicitud de inscripción de nuestra mascota y va a ser aprobada o reprobada dependiendo si cumplió con estos dos documentos que acreditan la propiedad de la mascota. Requisitos básicos para poder hacer este proceso hoy día es que la mascota tenga seis meses y sea una persona que vive en la comuna de Padre Hurtado y mayor de 18 años. No es necesario que venga en ayuna, pero debe tener condiciones de salud buenas y lo ideal es que tenga sus vacunas y antiparasitarios al día. Hoy día nosotros creemos que es importante que la gente acude a todos nuestros operativos para que pueda cumplir con la ley y además creemos importante que no deje para último momento este trámite tan importante y necesario en donde nosotros vamos a dar cumplimiento no solamente a la ley sino que a la calidad de los animales. Es importante que nos demos cuenta que al registrar nuestra mascota cumplimos también con el deber de cuidarla hasta que ella muera que son entre 10 a 15 años en perros, 20 a 25 años en gatos. Nosotros los invitamos a que se comuniquen y que se enteren a través de las redes sociales de dónde vamos a estar en los momentos en que tenemos los operativos que son jueves y viernes y además los atenderemos muy cordialmente y muy contentos de estar a su servicio. ¿Qué te parece este servicio que entrega la municipalidad? Maravilloso, muy bueno. ¿Está un poquito nervioso tu cuerpo? Sí, no está, no sé, pobrecita, está asustada en realidad. ¿Qué piensas de esta normativa de inscribir a los territos? Bien, porque nos da seguridad igual a ellos y a nosotros como los dueños también. Es buena, que se acerquen, que vengan acá también a vacunar, que le coloquen su chip como corresponde, que no tengan problemas. Todo esto es para que en conjunto todos hagamos una mejor comuna de Padre Hurtado. ¡Suscríbete al canal!